Hay noticias que te dejan perplejo y esta es una de ellas. La futbolista del Paris Saint-Germain, Aminata Diallo, ha sido detenida por su presunta implicación en la violenta agresión a su compañera de equipo, Keira Hanraoui. La ex del Barcelona fue golpeada hace una semana en las piernas con una barra de hierro por dos hombres enmascarados. Hanraoui por este motivo no pudo jugar hace dos días ante el Real Madrid en la Liga de Campeones y sí lo hizo Diallo, que ocupa su misma posición en el campo y que además conducía el coche en el que se produjo la agresión. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Molero y soy el encargado de acompañarte en este jueves. Actualizamos ya nuestra selección de noticias deportivas para arrancar el 11 de noviembre de 2021. Y hablando de la Liga de Campeones femenina, el Barcelona ganó ayer al Hoffenheim alemán por 4-0. No te vayas aún porque tengo cosas más interesantes y menos rocambolescas que contarte. La primera, el partido de esta noche en Atenas en el que la selección española de fútbol se va a enfrentar a Grecia. El objetivo, ganar y no pensar en el próximo encuentro frente a Suecia para estar en el Mundial de Catar de 2022. Así de claro lo dejó Luis Enrique. Otro partido más, solo hay un partido contra Grecia en Atenas. No existe ninguna otra posibilidad más. Pensar en lo que pueda pasar a continuación solo haría que despistarte de lo más importante. Solo hay un partido, no vamos a cometer ese error. Antes también habrá que estar pendientes del partido que Suecia jugará en Georgia porque todo lo que no sea una victoria del equipo nórdico beneficiaría a España. Pero eso sí, acostumbrados a la presión. Luis Enrique nacido con presión. El 8 de mayo del 70 nací en Gijón, paraíso del mundo mundial. Yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder disfrutar de una profesión en la que tienes que jugar con presión desde muy temprana edad. Y llevo desde los 18 años que debuté en el Sporting o 19, aguantando la presión. Y me siento a gusto, me va la marcha, me va el ritmo. Garbine Muguruza ha debutado con derrota en un partido muy igualado ante la checa Carolina Pliskova en las finales de la Huita que se disputan en la ciudad mexicana de Guadalajara. La española, en cualquier caso, no se rinde y tratará de continuar en un evento tan especial que reúne a las 8 mejores cenistas del año. Bueno, un evento sobre todo para disfrutar porque es al final de año, es un reconocimiento, hay que intentar que no se pase tan rápido, ¿no? Sin aprovechar cada instante porque es lo que te vas a acordar luego cuando pasen los años. La próxima madrugada va a jugar la otra española presente en el torneo, Paula Badosa, que tendrá como rival a la bielorrusa Arina Sabalenka. Y Carlos Alcaraz volvió a ganar en las finales ATP Nueva Generación, esta vez al estadounidense Brandon Nakashima. Un triunfo que permite al joven murciano clasificarse como primero de grupo para las semifinales. La edición número 77 de la Vuelta a España, que se va a disfrutar del 19 de agosto al 11 de septiembre de 2022, desvelará su recorrido oficial el día 16 de diciembre en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid. La carrera va a comenzar en agosto en Utrecht, en los Países Bajos, y terminará en septiembre en Madrid. La filosofía y el deporte representado por el ciclismo se vuelven a encontrar en el nuevo libro del corredor en activo, escritor y filósofo Guillaume Magdane, con su obra La Sociedad del Pelotón. El corredor del Cofidis, octavo en el Tour de Francia y noveno en la Vuelta de este año, refleja en el libro publicado este miércoles un recorrido personal por las inconsistencias de nuestro tiempo, donde el deporte sirve de modelo para repensar la sociedad. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.